¿Qué tal amigos de Conexión Informativa? Saludo cordial, aquí está la información a través de su radio virtual Antena Radio 7.6, la radio al servicio de la comunidad. Y vamos con la información que se genera en el departamento de Santander, específicamente en la provincia comunera, donde la parroquia con catedral y la diócesis de socorro de San Gil han emitido un comunicado a la opinión pública sobre las acciones de intervención que empezará a tener la Basílica Nuestra Señora del Socorro. Como todos sabemos, es un bien cultural y ya tiene los permisos en primera parte por el Ministerio de Cultura para ejecutar lo que han denominado una hoja de ruta. Aquí les presentamos este comunicado que ha dado a conocer en la voz del padre Daniel Carreño, rector de la Basílica Nuestra Señora del Socorro. Comunicado oficial a la opinión pública número uno. La construcción de la Basílica, que significó un ingente esfuerzo de la comunidad cristiana, inició en 1873 y se dio por terminada en 1943, cuando aún faltaba toda la ornamentación. Pronto se evidenció la aparición de una falla estructural, por lo que se adelantaron estudios para determinar las causas, pero no se emprendió obra alguna que diera solución. La concatedral, además de ser una fuerte expresión de la tradición religiosa de la comunidad, se ha convertido en un símbolo de identidad para el Socorro y la región. Y dadas sus características arquitectónicas y su majestuosidad, recibió la Declaración de Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional en diciembre del 2011 y fue reconocida como Basílica Menor por el Papa Francisco el 16 de marzo de 2015. La Dióces de Socorro y San Gil y la Parroquia Nuestra Señora del Socorro, conscientes de la importancia religiosa, histórica y cultural que tiene la Basílica Menor, santuario de Nuestra Señora del Socorro, acogen y hacen suyos los sentimientos de quienes, en esta ciudad y en otros lugares, vienen manifestando su interés por unir esfuerzos en favor de una intervención definitiva para la protección y conservación de este bien patrimonial tan apreciado por todos. Por ello, en representación de la diócesis y de la parroquia, nos permitimos comunicar a la opinión pública las acciones previstas para avanzar en forma coordinada de acuerdo con la hoja de ruta que nos hemos trazado para una intervención acertada de la edificación en total consonancia con los parámetros establecidos por el Ministerio de Cultura y con los requerimientos técnicos que esta obra exige. 1. El proyecto de intervención de la Basílica le hemos dado por nombre Basílica del Socorro, herencia de historia y fe confiada a nuestro cuidado. 2. El proyecto estará acompañado por una comisión integrada por el Obispo Diosesano, el párroco y rector de la Basílica, como director general, los miembros de la Comisión Diosesana de Arte y Arquitectura y un grupo de asesores vinculados a las siguientes subcomisiones operativas, técnica, jurídica, administrativa y financiera y comunicaciones. 3. El Ministerio de Cultura, desde la Dirección de Patrimonio Cultural, brindará el acompañamiento indispensable y permanente para la toma de decisiones. 4. Así mismo sabemos de la buena disposición de la Gobernación de Santander y de la Administración Municipal del Socorro para acompañarnos en este proceso. 5. Será necesaria, de igual forma, la eficaz ayuda de los diversos entes e instituciones de carácter nacional y regional que arbitran recursos para la protección y conservación de bienes patrimoniales. 6. Nos anima el constatar igual disposición de colaboración en muchas personas y diversas instituciones, a saber, la Academia, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Libre, la Universidad Santo Tomás, diferentes entidades de la sociedad civil, Fundación Socorranos en Acción, Asociación Socorranos Siglo XXI, ProSocorro, a gremiaciones profesionales como la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Estamos seguros de contar con el generoso apoyo de todas estas entidades, así como el de los empresarios socorranos y de tantas personas amigas del socorro. Quinto, la subcomisión técnica bajo la coordinación del ingeniero Santiago Rivero Bolaños ha identificado tres fases para el desarrollo del proyecto. Uno, primeros auxilios, es preciso, con los análisis correspondientes, ejecutar una obra de estabilización de algunas zonas de la basílica para minimizar el riesgo mientras se adelantan los estudios de intervención integral y se ejecuta la obra definitiva. Estas labores ya cuentan con la autorización del Ministerio de Cultura. Dos, actualización y complementación de estudios. Se han recibido como colaboración bondadosa, que agradecemos, tres aportes específicos. Uno, estudio de consultoría del Ministerio de Cultura entregado a la diócesis de socorro en San Gil, en mayo de 2014. Dos, estudio geotécnico realizado por Geotecnología Limitada y la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, dirigido por el ingeniero Jaime Suárez, entregado el 23 de julio del 2020. Tres, estudio de consultoría estructural desarrollado por el ingeniero Raúl Quintanilla y KGL, entregado el 12 de agosto de 2020. Se trata de estudios valiosos con aportes en campos específicos que serán integrados a un amplio trabajo que, de acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Cultura, implicará la actualización de algunos estudios ya comenzados, la complementación de otros o la realización completa de otros que, hasta ahora, no se han adelantado. Tercero, fase final de ejecución y desarrollo de la propuesta de intervención para el reforzamiento. Se trata de realizar la intervención definitiva para la estabilización de la basílica de acuerdo con los resultados obtenidos de la actualización y complementación de los estudios. Estamos frente a una obra monumental, compleja y urgente, que durará varios años y que requiere, desde ya, la ayuda generosa de muchas personas y entidades, tanto en el aspecto técnico, expertos y asesores en diversas especialidades que ofrezcan su saber, como en la gestión de recursos económicos, instituciones y donantes particulares. Desde la comisión responsable del proyecto Basílica del Socorro, herencia de historia y fe confiada a nuestro cuidado, estaremos estableciendo contacto con instituciones, asociaciones, empresas y personas particulares para coordinar su participación y colaboración específica. Agradecemos la ayuda recibida y los diversos ofrecimientos de apoyo que se han recibido por diversos canales, al tiempo que convocamos a todas las personas sensibles a este gran proyecto de hondo significado religioso, histórico y cultural, para que se vinculen a él. Confiamos a la protección maternal de Nuestra Señora del Socorro, patrona de la diócesis de Socorro y San Gil, y de la Ciudad del Socorro, el proyecto de intervención de la basílica. Socorro 21 de agosto de 2020, firmado Luis Augusto Campos Flores, obispo de Socorro y San Gil, Daniel Carreño Sarmiento, párroco rector de la basílica.